Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos con 7 jugadores que están preparados para dar el salto a la Champions League ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y estamos en el momento ideal para traer este vídeo porque estamos en plena jornada de Champions League y el jueves, plena jornada de Europa League así que hemos creído que era un buen momento para traer 7 futbolistas que actualmente están en Europa League pero creemos que tienen nivel para mucho más como iréis viendo, algunos ya están más asentados en Europa League es decir, ya llevan varias temporadas, otros menos pero creemos que pueden dar el salto y así un poquito variadito de distintas ligas, de intereses equipos vaya, un remix Claro, muchos son muy conocidos, otros no tanto pero todos tienen una cosa en común y es que no han disputado ni un solo minuto en sus carreras en la UEFA Champions League la mayor competición de clubes a nivel continental así que creemos que están preparados para hacerlo y que bien sea por sus clubes o por sus ligas o por lo que sea pues tendrán que dar un salto y por cierto algunos quizás se pueden quedar en ese club porque tienen aspiraciones a jugar Champions League y otros pues quizás tengan que dar el cambio de equipo para poder disputarla así es vamos a empezar por la defensa si te parece y vamos a buscar un lateral izquierdo a la liga holandesa como es Philipp Max lateral izquierdo del PSV que viene siendo uno de los mejores laterales izquierdos de la Eredivise estos últimos años junto a Tagliafico lo mejor que hay en esa posición y yo creo que el alemán ya está preparado para dar el salto a un equipo Champions League aunque el PSV se puede convertir en un equipo Champions En este caso el PSV puede estar es verdad que ahora mismo yo creo que la liga holandesa todos conocemos el monopolio del Ajax pero es verdad que puede tener también momentos de más flojera además si jugara Champions League tendría muchas más opciones de ir a la selección porque la selección alemana está muy cara y al final jugando en el PSV es más complicado aún así tres veces internacional con esto me refiero que si disputa la competición europea podría incluso lograr sentarse ahí disputando Europa League lo tiene más difícil así es por cierto este es uno de los jugadores porque no lo he dicho pero sí que ha disputado fase de clasificación para UEFA Champions League pero eso no nos vale de cómo disputar Champions no nos vale claro la Champions la contamos desde la fase de grupos si no has jugado fase de grupos pues no has jugado Champions también por cierto estuvo en la plantilla de un equipo que ha jugado Champions League que fue el Salk en su día pero no llegó a jugar ningún minuto Philippe Max es un lateral ofensivo de hecho sus datos el año pasado en el Divisie así lo contemplan cinco goles y ocho asistencias para un jugador que juega de lateral izquierdo volvemos a repetir y a sus 28 años creemos que tiene que dar ya el paso porque si no se le va a quedar tarde ya para jugar Champions pasamos al siguiente que es uno de los jugadores más prometedores diría del mundo fijaros que diferencia respecto de que venimos un jugador de 28 años y ahora damos un salto a uno de 18 10 años más joven pero también alemán sí pero este acabará saliendo a otro equipo que jugará Champions League como es Florian Birch el prometedor jugador del Bayern Leverkusen que como dice Carmen parece que va a ir al Bayern de Múnich muy pronto incluso no me sorprendería que el Bayern Leverkusen acabase clasificándose para jugar Champions pero lo que está claro es que este chico necesita dar el salto y lo necesita dar cuanto antes porque pese a tener 18 años vemos que su techo en el Bayern Leverkusen quizá no se rompa sino da el salto sí así es y es que además teniendo 18 años ya ha sido cuatro veces convocado con la selección alemana que de nuevo posición con mucha competencia y aún así ha estado preparado para ello sí el año pasado cinco goles seis asistencias en la temporada este año parece que ya ha dado otro salto más de rendimiento en siete partidos cuatro goles seis asistencias es una auténtica locura para ser medio centro ofensivo o sea MCO media punta es una auténtica barbaridad y para tener 18 años sí bueno es que ya no estoy teniendo en cuenta la edad o sea simplemente basándome en los números y en la posición que juega es una locura lleva tres temporadas consecutivas jugando Europa League o sea desde los 16 años y en diez partidos ha hecho cuatro goles y dos asistencias en competiciones europeas así que creo que son muy buenas cifras para un jugador que vamos en Alemania lo tratan ya de la próxima gran estrella que viene no sé cuándo saldrá quizá este mismo verano ya está claro que el Bayern como tú comentas es el gran favorito porque ya sabéis que además en la liga alemana vale Florianbrich 18 años buenísimo cuánto vale pues mira yo creo que vale 120 pero a ti Bayern te lo voy a dejar por 30 claro siempre pasa de hecho ya se habla que hay contactos entre clubes para hacerle el fichaje lo que espero es que juegue bastante en el Bayern que no se quede estancado yo creo que el Bayern lo tiene un poco pensado como sustituto de Thomas Müller poco a poco que vaya entrando porque son dos jugadores en posiciones más o menos similares pasamos al siguiente que es otro de los jugadores que yo creo que más conocido seguro pero que tiene que jugar ya Champions League que es The Clan Rice el pivote defensivo del West Ham United sin lugar a duda además este estamos viendo que ya al igual que los otros han ido con la selección este es un indiscutible de la selección inglesa titular titular indiscutible de la selección inglesa junto con Calvin Phillips que llega a la final de la Eurocopa además siendo con un papel importantísimo y es que no olvidemos que tiene 22 años yo ya diría fíjate lo que te digo que está entre los 3-4 mejores pivotes del mundo o sea a sus 22 años un 85 es un jugador al que la mayoría conocéis pero claro que no ha disputado todavía un partido de Champions League claro es verdad que en la Premier todos se están pegando por él desde hace ya varias temporadas el City recuerdo que hace un año un año y medio tenía un interés espectacular que iba a pagar 100 millones el United como tú comentas pero claro es que este caso es muy diferente del de Birch porque en la Premier si tú quieres fichar aunque vayas a fichar al West Ham tú tienes que ponerla por delante y es que eso es así entonces eso creo que va a impedimentar un poco más su salida tampoco veo al West Ham jugando Champions League pese a que lleva buen equipo en estas próximas temporadas porque es que en la Primera hay mucho nivel claro Declan Rice que este año es la primera vez que juega competición europea en su carrera claro Europa League en dos partidos lleva dos goles cosa que es totalmente irreal ya os lo digo yo esto no tiene nada que ver con lo anterior ya os lo digo yo porque para que os hagáis a la idea en toda su carrera ha anotado cinco goles contando competiciones sub-19 y tal este dato podemos omitirlo porque es que Declan Rice no te va a meter más que dos goles por temporada claro pero que no es su labor y al final es uno de los mejores del mundo en su puesto y los mejores del mundo tienen que estar jugando Champions League así de claro vamos a por otro que está rompiendo la barrera de su nivel yo creo porque pensábamos que llegó con mucho hype a Europa estamos hablando de Lucas Paquetá el jugador brasileño del Olympic de Lyon llegó con muchísimo hype a Europa fue bajando fue bajando fue bajando y ahora parece que ha roto otra vez hacia arriba es que de Lucas Paquetá decían cuando jugaba todavía en la liga de Brasil que era de los mejores jugadores que habían salido últimamente de la liga brasileña o sea ojo cuidado que estamos hablando que todos los años salen cinco o seis nombres importantísimos pues de Paquetá decían que era el mejor claro de hecho Lucas Paquetá llega al Milan y claro las comparaciones ya ahí se desatan con Kaká obviamente un medio centro ofensivo brasileño que llegó muy joven al Milan o sea las comparaciones ahí se desatan como digo pero su rendimiento no es bueno en el Milan en el Milan en el Milan de hecho se hablaba de que podía volver incluso a la liga brasileña porque no es que no estaba dando ningún tipo de nivel o sea malísimo 37 partidos en el Milan un gol dos asistencias que para un medio centro ofensivo de la calidad que se le presupone a Lucas Paquetá es muy poco porque para que os hagáis la idea venía en la liga brasileña de hacer en 32 partidos 10 goles y 2 asistencias o sea que es que son cifras muy superiores ahora parece que está volviendo a encontrar en el Lyon lleva de hecho dos temporadas muy buenas la pasada 30 partidos 9 goles 5 asistencias y lo que va de esta 10 partidos 4 goles una asistencia muy bien o sea muy buenas cifras y ya no solo eso sino la sensación de que estamos volviendo a recuperar porque por cierto los que siguieseis la última Copa América Lucas Paquetá si no fue el mejor jugador de Brasil andó muy cerca es que en la selección confían muchísimo en este jugador pero muchísimo si yo creo que es uno de los jugadores del futuro y que necesita otro de los que podría jugar Champions League con su club con el Lyon no nos sorprendería que vía liga se acabe clasificando para Champions League en este caso quedándose podría jugar Champions League claro y si hubiese quedado también en el Milan hubiese jugado pero bueno yo creo que en este caso ha hecho bien dando el salto pasamos al siguiente que es un jugador de un equipo español en particular del Betis y es Guido Rodríguez el pivote argentino que su nivel en el club español yo creo que está mejorando exponencialmente con el paso de las temporadas y creo que ya está preparado para dar el salto a un equipo Champions si a un 27 años me refiero todavía no es un veterano pero si quiere dar ese salto lo tiene que dar ya porque con 30 es muy complicado que lo logre y de nuevo el Betis es complicado que juegue Champions League muy complicado porque ahora mismo parece un poco imbatible ese top 4 de la liga española Sevilla y los tres gordos y aún encima está el Villarreal por delante y la Real este año parece complicado también es verdad también os digo que yo lo veo complicado que acabe entrando en Champions o que acabe fichando por un equipo Champions español creo que se tendría que marchar a otra liga pero creo que está preparado para jugar Champions League quizá a ver claro es que es el Sevilla es que en el Sevilla más o menos me pegaría porque juegan 4-3-3 de pivote tiene solo a Fernando a Fernando necesita algo más de rotación y yo creo que lo puede hacer pero claro no va a ir del Betis al Sevilla claro realmente yo creo que lo veo más yéndose a un equipo extranjero de otra liga pero un equipo bueno o sea no me sorprendería verlo por ejemplo en un Oporto en un Nápoles un equipo así que juegase Champions que a veces juega Champions a veces juega Europa League y en el Porto no pero yo creo que por ahí podría estar bien o el Benfica mismamente cualquier equipo así que juega todos los años Champions y que yo creo que Guido podría hacer muy buen papel eso sí claro el Betis no tiene problemas económicos y el Betis va a querer dinero por este jugador no lo va a regalar pasamos a los dos últimos que son quizá los más desconocidos nos vamos a Escocia primero para hablar de Ryan Kent un extremo izquierdo muy joven 24 años bueno muy joven joven todavía que todavía no ha disputado Champions League me sorprende porque lleva varias temporadas en el Rangers el Rangers lleva varias temporadas sin entrar en Champions pero creo que es un jugador que puede hacerlo muy bien en Champions League en cualquier club de mitad baja calidad Champions League vale que se me entienda no de los gordos de los que están bombo 3 bombo 4 claro como el Rangers por ejemplo claro es que el Rangers lo hemos visto en Champions League que ahora estos años no está entrando bueno pues se puede dar la situación que el año que viene entra pues perfectamente al final si la gana la liga escocesa pues estará en Champions League claro es un extremo zurdo que puede jugar por las dos bandas muy rápido muy vertical buen disparo en 39 participaciones en Europa League ha logrado 5 goles y 11 asistencias que si bien es cierto no es una barbaridad de cifras pero creo que es un jugador de estos que agita partidos que cambia partidos que es quizá a veces se pasa de chupón pero siempre es bueno tener un jugador así en un equipo para agitar un poco el partido y 24 años todavía es bastante joven claro y pasamos al último que es brasileño es un jugador muy parecido a Ryan Kent pero diestro es un jugador del Sporting de Braga y es Galeno el extremo brasileño diestro en este caso no como que era zurdo y que juega en banda izquierda y lo hemos visto jugar tanto de carrilero izquierdo como de interior como de extremo o sea que puede ocupar toda la banda izquierda de un equipo es un jugador también muy vertical uno contra uno más incluso más técnico que Kent menos vertical quizá más asociativo es brasileño claro es un jugador es un extremo muy brasileño pero bueno claro me vais a decir Vinicius Vinicius no Vinicius es más un Kent ¿vale? Vinicius es más vertical de irse al rival Galeno es otro tipo de extremo un extremo más asociativo más de buscar la pared pero también es muy rápido o sea no quita una cosa para otra Galeno ha hecho incluso mejores cifras este año hasta que se sale tres goles en dos partidos en Europa League o sea a más de un gol por partido un gol y medio exactamente además el Braga uno de los habituales de Europa League que ya llamó la atención Trincao cuando estaba en el Braga jugando Europa League exacto de hecho Trincao era el compañero de banda de Galeno Galeno juega por la izquierda y Trincao juega por la derecha y uno acabó en el Barça luego ha salido los gols pero bueno acabó en el Barça en 20 partidos en Europa League lleva 8 goles y 12 asistencias o sea en Europa League sale a gol generado por partido este chico así que creemos que tiene que dar un salto a un equipo Champions League porque en su caso sí que es complicado que el Braga entre a Champions es muy complicado claro así que nada chicos esperemos que os haya gustado este vídeo si es así dejarnos un like decirnos qué jugadores creéis vosotros que tienen que dar el salto de Europa League a Champions ya recordáis sin que hayan disputado ni un solo minuto en Champions League todavía si os ha gustado como digo dejad un like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos mañana con un vídeo nuevo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!